¿Es normal que se vienten así? Si 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 No 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 Si Oh 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 el panacurito pero bueno ¿de hecho las 2? eh... no sé si igual el panacurito ¡oh! ¡chizitos! no, por la sal que trae ¡ahhh! ¡ahhh! ¿eh? ¡ahhh! Si podrías o, no, bueno, ahí te recomendaría yo una molécula que tiene más ríeas. Bueno, en PNF. ¿De qué? Ajá, es por ahí en una de las bolas que vimos. Ah, es así. Este, el tiempo de actividad que tiene. Ahora. Gracias. Que se dé la vuelta ya. Para que se vaya mejor para que no... Exactamente, como mencionaba el mes. Que salga de hecho, que vaya para allá y... No, ahí se puede. Ahora en las dos, porfa. Que se vaya de derecho. Ah, pero testaruda, por donde ella quiso. Ok, Andito, por acá la atención. Igual, a mí en la técnica, me gusta la aguja de manera recta. Eso va a depender de cada aplicador. Hay gente que le gusta, por ejemplo, ponerla de lado. De lado, me ha servido. De lado, entonces mucha gente tiene la costumbre de ponerla de lado. Es el mismo proceso, nada más es de acuerdo a como ustedes se acomoden. A mí en particular, esa técnica yo no la utilizo. Entonces, nada más lo que pueden hacer es aflojar tantito la aguja. La vuelven a apretar. Y yo la uso, esa técnica, de forma recta. Es de acuerdo a como ustedes se acomoden. Ahorita vamos a pasar contigo con la SX10. Y luego vamos a dar un ejemplo con la Metallica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!